¿Qué es la Argentina de ProHuerta? Bueno, fundamentalmente la Argentina es un país productor de alimentos y produce alimentos para otros países, pero a la vez le da valor agregado. ProHuerta ayuda a construir vidas, ayuda a hacer redes, ayuda a que las personas sean sujetas de sus propios cambios. Y la verdad que celebrar el Día de la Alimentación con un nuevo convenio del ProHuerta me parece lo más acertado. En la medida que consolidemos todo este esfuerzo, pero desde la mirada de la calidad de vida y no desde la mirada economicista, que es lo que proyecta Tecnópolis, la Argentina va a seguir creciendo, pero creciendo desde una construcción popular. Cuando vos construís desde el pueblo, los cambios se consolidan. Cuando se construye detrás de los escritorios, no pasa absolutamente nada. Ustedes vieron que en Tecnópolis lo visitan muchísimos chicos. Se está dejando esa semillita para pensar el país que queremos, donde ellos lo van a seguir construyendo. Tecnópolis por eso es presente y es futuro. Tecnópolis.